Que aproveche. ¿Cómo llamamos a plato este? Revuelto de huevos con boletus edulis. Yo creo que tendrías que hacer algo como revuelto de huevos caseros con... Boletus frescos. Tal cual, yo firmo. Rubén Amorín, con él he quedado en el rural dorense. Sí, es gastro-blogger y consultor gastronómico. Con él vamos a cocinar un rico revuelto de setas. O, perdón, un revuelto de boletus recién recolectado con huevos caseros. ¿Me acompañas? Pues estamos en un setal o una finca secreta que tenemos los que buscamos setas y no se lo contamos a nadie. El primero. Ven, ven. Mira qué precioso. Qué precioso. Boletus edulis aquí tenemos. Muy importante, primero, limpiar bien para poder coger todo el cuerpo, digamos. Aquí estamos. Y ya, aquí en el campo, pues lo limpiamos, ¿vale? Pues ahora va la cesta y es muy importante traer una cesta de este tipo, de mimbre, para que, al mismo tiempo que vamos paseando por el campo, pues van soltando esporas y eso dará lugar a macetas. Estamos con Rubén Amorín del blog Ni Mata Ingorda. ¿Y a dónde nos has traído? Bueno, pues hemos venido al pueblo de mi abuela, mi abuela Inés, que es una de mis gurús gastronómicas. Y aquí, pues, me gusta, cuando empieza la temporada, salir a buscar setas, lo que aparezca. Pero bueno, sobre todo los boletus es lo más... En este entorno precioso que es Vila Marín en Norense, ¿no? Sí, bueno, aquí en estos sitios secretos que no vamos a contarle a nadie. Correcto. Yo tampoco, ¿eh? He firmado un contrato de que no puedo contarle. Más te vale, más te vale. ¿Cocinar o comer de restaurante? Pues si tengo que cocinar para los demás, cocinar. Si tengo que... Si estoy yo solo, voy de restaurante. ¿Pulpo o tortilla? Qué difícil, qué difícil. Los lunes, tortilla. Y el resto de la semana, pulpo a feira. Pulpo a feira. ¿Cuándo estás en el mundo de la gastronomía? ¿A qué te dedicas realmente? Bueno, yo el blog, digamos que empecé hace unos cinco años y medio, ¿vale? Una cosa como que siempre me gustó la gastronomía. Y bueno, pues mi amigo Alfonso, de Rechupete, me animó a hacer un blog. Él ya llevaba tiempo con él. Y bueno, poquito a poco, pues hemos llegado hasta aquí. Y hoy en día, la verdad es que, pues mi vida profesional también gira un torno al mundo de la gastronomía, restaurantes. ¿Eres cocinero? Bueno, cocinero, pinitos, ¿no? Tipo así, show cookings y alguna colaboración. Pero bueno, sobre todo me dedico a temas de webs, de redes sociales, organizar eventos. ¿Huerta o supermercado? Pues bueno, yo ahí diría tienda de barrio de ultramarinos con productos de kilómetro cero. Que bueno, yo tengo la suerte de justo en el portal de casa de tener un ultramarino de toda la vida. Entonces, bueno, pues eso, yo iría a la tienda de barrio. Hemos cogido unos cuantos boletos. ¿Qué vamos a preparar ahora? Pues ahora vamos a ir hasta casa la abuela, vamos a coger huevos superfrescos de las gallinas y nos vamos a hacer un revueltito de huevos de casa con boletos edules, también recién cogiditos. Ahora estamos en casa de mi abuela Inés y lo que vamos a hacer con estos boletos recién cogidos, vamos a mirar si las gallinas tienen huevos y hacernos un revuelto espectacular. Vamos, un auténtico lujo. Aquí tenemos gallos, que bueno, los vamos a dejar crecer, que tengan 8 o 9 meses y ahí pues ya un guisito de galo de curral con unas pataquillas. Pero bueno, eso para más adelante. Ahora echamos los boletos, ¿vale? Y removemos enseguida para que se nos vayan haciendo. Necesita poco tiempo, ¿verdad? Sí, sí, poco tiempo. Fuego alto, poco tiempo. Pero decías que hay que remover, ¿verdad? Sí, sí, ahora remueves para que se vaya haciendo el huevo. Es que esto huele... ¡Mmm! Vinito. Ya, 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 ya. ¿Esto que es cosecha propia? Sí. Vino de la casa. Qué bueno, por favor. Pasa de, claro, sin denominación de origen. Mmm. Sentimos. Pues sí, pero tengo yo ganas a este. Oye, una cosa, ¿tú querés? ¿Del que corta el pan o que lo rompe? Bueno, ya que tengo el cuchillo, lo vamos a cortar. Pero bueno, sí, me da igual. Bueno, voy a llamar a Alfonso a ver qué le parece el plato que hemos preparado. Muy buenas, Rubén. Hola, Alfonso. ¿Estás en el pueblo? Eso es... Estamos... Esta es la casa de tu... De tu abuela, de Granito de Vilamarín, ¿no? Estamos en el... En la casa de mi abuela, Inés, en el pueblo. Uy, qué privilegio, ¿eh? Sí, sí. Y fui... Para llevarnos huevos para... ¿Cómo somos pa'oluns, eh? Pa' tortilla. Pa' tortilla dos luns. Bueno, entonces fuimos aquí a los sitios secretos, a por los primeros boletos de la temporada. Y luego hemos cogido huevos de las gallinas, súper frescos, y nos hemos hecho un revuelto espectacular. Bueno, pues mandame un tamper, ¿eh? Pues no queda nada, macho. ¿Cómo que no queda nada? Nada. No es fácil, ¿eh? Pues nada, muchas gracias. Muchas ganas de verlo, ¿eh? Y dale un besito a tu abuela. Vale, gracias, Alfonso. Chao. 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 Chao.